Hola, buenas, bienvenidos a todos. Lo primero de todos es saludaros, desear que haya ido bien en estos tiempos de pandemia, que hayáis tenido suerte y bueno, si alguno habéis tenido que lamentar algún fallecimiento o alguna enfermedad grave, pues acompañaros en el sentimiento y estar con vosotros. Lo ideal hubiera sido vernos, lo que todos hubiésemos deseado, estar presencialmente en la clase, pero como no puede ser, José Luis me ha pedido que hiciera esta conclusión del curso. Visteis que os pasé dos vídeos, dos vídeos que venían de unas conversaciones que hemos hecho durante estas fechas, sobre todo las fechas de encierro más duras, hicimos 15 conversaciones online en las que las personas que querían se sumaban y hemos hablado de muchos temas, nos hemos juntado pues una media de 30-40 personas de toda España, algunos del extranjero, ha habido algún día que más, algunos poquitos días, alguna menos, pero la mayoría hemos sido un gran número. Y bueno, os he pasado dos temas que creo que por su actualidad y por sus contenidos podía interesar. Espero que os haya gustado, no es una grabación muy buena, porque es una grabación hecha sentado en mi ordenador y con otras personas escuchando, pero creo que puede ser suficiente y si no verla, al menos escuchar y oír luego lo que las personas que compartían con nosotros la conversación, pues comentaron, preguntaron y hablamos entre todos. Y bien, José Luis me ha pedido que haga unos últimos 20 minutitos de finalización de curso y de ánimos para el curso que viene, donde espero que nos podamos encontrar, aunque todo esto está siendo más largo de lo que en principio, al menos yo, imaginaba. Y os voy a hablar de algo que he estado trabajando estos días, que es cómo transformar desde la pandemia. Es decir, hay una gran obsesión en estos momentos en nuestra sociedad por saber qué es lo que va a pasar después de la pandemia. Han salido un montón de gurús, de adivinos para decirnos cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Algunos con expresiones que para mí me resultan simpáticas, ¿no? Porque hay gente que te dice, después de la pandemia el mundo va a ser diferente. Y claro, yo siempre digo, bueno, el mundo va a ser diferente, el mundo es cambio, siempre estamos cambiando. Dentro de un año las cosas van a ser diferentes seguro, con pandemia o sin pandemia. Por lo tanto, alguien decir que el mundo va a cambiar después de la pandemia es este perro grullo, es algo evidente, porque el mundo está siempre cambiando. No es lo mismo ahora en nuestra realidad con o sin pandemia que la de hace un mes o que la de hace un año. Y eso lo vemos en nuestras vidas. Tampoco es lo mismo nuestra vida ahora que hace un año. Insisto, y si estuviéramos sin pandemia, pues se parecería más a la anterior, pero tampoco sería exactamente lo mismo. Y bueno, existe otra serie de personas pues que te hacen vaticinios, ¿no? Después de la pandemia, cuando acabe la pandemia, esto va a ser así, el mundo después de la pandemia va a ser de esta manera, va a ser de esta otra. Y bien, yo creo que esta visión, desde mi punto de vista, resulta equivocada y hasta cierto punto tramposa. ¿Por qué? Porque al final nuestra manera de funcionar como personas, como sociedad, se ajusta con frecuencia, no siempre porque la vida es muy compleja y no siempre es lo mismo, pero se ajusta a lo que se denomina, bueno, lo que los psicólogos llaman profecía autocumplida y los economistas hablamos de expectativas racionales. Es decir, cuando nosotros nos hacemos una idea de que algo va a ser de una determinada manera, cuando nosotros creemos que algo va a ser de un modo, lo que hacemos es ajustar nuestro comportamiento a esa expectativa que nos hemos hecho, a esa idea que nos hemos hecho sobre el futuro. Y cuando nosotros ajustamos nuestro comportamiento a eso que creemos que va a pasar en el futuro, con frecuencia lo que hacemos es provocarlo. Es decir, con frecuencia lo que hacemos es que provocamos que eso que nosotros creíamos que iba a ser el futuro sucediese. Esto pasa por ejemplo en la bolsa, ¿no? Cuando todo el mundo piensa que los precios van a caer, dicen, bueno, si los precios van a caer, ajustan su comportamiento a las expectativas y los precios van a caer. Lo que tengo que hacer es vender antes de que caigan. Y entonces, como todo el mundo vende antes de que caigan, los precios bajan porque todo el mundo está vendiendo. Y al final la expectativa se cumple, ¿no? Pasan nuestras vidas. Yo le digo muchas veces a mis alumnos, si alguien se hace la expectativa de que mi asignatura la va a suspender, dice, bueno, como la voy a suspender, la dejo siempre para el final, voy a dedicarme a las que seguro que apruebo, etcétera. Como hacen poco esfuerzo para la que pensaban que iban a suspender, al final, ¿qué resulta? Pues que la suspenden, ¿no? Y la expectativa se cumple. Pues aquí nos puede pasar lo mismo. Si nosotros pensamos que el mundo de después de la pandemia va a ser de una determinada manera, ¿para qué queremos saber el futuro? Para ajustar nuestro comportamiento a ese futuro. Pero al final, lo que hacemos no solo es ajustar el comportamiento al futuro, sino provocar que esa idea de futuro que teníamos se viese. Por eso yo pienso que nuestra posición debe de ser diferente, o yo apuesto por tener una posición diferente. Ya no tanto por pensar, a ver qué me dicen, cómo va a ser, qué es lo que va a ser, sino pensar qué he aprendido, qué estoy aprendiendo con esta situación, qué es lo que he aprendido por esta situación, y imaginar cómo quiero que sea el futuro. A partir de lo que aprendo, cómo quiero que sea ese futuro. Y por lo tanto, ajusto mi comportamiento no a lo que dicen que va a ser, sino a lo que yo quiero que sea. Y yo creo que esa es la idea que tengo en mi blog, que he puesto en la serie de transformar desde la pandemia, ¿no? Desde lo que aprendo en esta situación, desde lo que he aprendido, a dónde quiero llegar, qué futuro quiero construir, cuáles son mis expectativas. Y de eso voy a hablaros un poquito hoy, ¿no? Ya no tanto de cómo creo que va a ser el futuro, sino cómo me gustaría a mí que fuese a partir de lo que he aprendido, para intentar ajustar mi comportamiento no a lo que otros dicen que va a ser, sino ajustar el comportamiento a lo que yo quiero construir, a lo que yo quiero que sea el futuro. Y bueno, me voy a centrar, como no tenemos mucho rato, si luego veo que me da tiempo hablaremos de otras cuestiones, pero me voy a centrar en el tema económico, que es el que hemos tratado. Aunque bueno, también hay temas personales, políticos, de tecnología que podríamos ver. Pero yo quiero centrarme en el económico. Y la primera cuestión que hemos visto y que yo creo que es esencial y que tenemos que reflexionar sobre ella es el tema de las profesiones, de los trabajos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que en estos momentos en nuestra sociedad tenemos determinadas ocupaciones, determinadas profesiones que son invisibilizadas, que no hemos visto y que con frecuencia se cobran unos bajos salarios con ella, pero que cuando hemos tenido una situación de emergencia como esta resultan imprescindibles y sin ellos no podríamos sustentar la sociedad. Es decir, nos hemos percatado, se ha visibilizado esa serie de trabajos que son imprescindibles para cubrir nuestras necesidades básicas y que con frecuencia no vemos, no pensamos en ello y que con demasiada frecuencia además están mal pagados y en unas condiciones que no son las óptimas. Estoy hablando de transportistas, estoy hablando de toda la gente que trabaja en logística, estoy hablando de la agricultura, la ganadería, para la industria de la alimentación, estoy hablando de las personas que están en los cajeros, que están en las cajas de los supermercados, estoy hablando de las personas que limpian las calles, de las personas de limpieza, estoy hablando de los sanitarios. Es decir, hemos descubierto o redescubierto o visibilizado una serie de profesiones que, insisto, muchas veces no están bien pagadas, tienen unos salarios muy bajos, pero sin las cuales la sociedad no funciona. Y sin embargo, otras profesiones que reciben unos altos salarios, que son muy visibles, etc., nos resultan inútiles hasta cierto punto en una situación como esta y sin embargo son los mejor pagados, los más apreciados por la sociedad, los que aparecen siempre en los medios de comunicación, etc. Por lo tanto, más allá de los aplausos que hemos hecho a todas estas personas, mucho más allá, yo creo que necesitamos una reflexión sobre las condiciones de trabajo de estas personas y sobre los salarios. El pensar que todos tenemos derecho a un salario digno y que, aunque sea, las personas que están más abajo tienen que recibir un salario digno que les permita vivir en una situación de no pobreza. Yo creo que esta es la primera reflexión que nos lleva y que me apuesta. Es decir, vamos a repensar esta organización económica para que, entre otras cosas, estas personas reciban el salario que se merecen y tengan también la visibilidad que se merecen porque sin ellas lo básico no funciona. Nos centramos con frecuencia mucho más en lo accesorio, en lo que no nos es útil, en lo que se puede prescindir de ello y eso lo estimamos mucho, lo pagamos mucho, etc. y sin embargo, lo básico lo tenemos un poco a un lado. La segunda cuestión que yo querría reflexionar sobre ella y que creo que tenemos que construir y que además, como veis, el primer tema no es un tema que lo diga yo solo, es un tema que ha salido, que ha salido hasta en publicaciones económicas. Este segundo también grandes economistas están hablando de ello, igual que os voy a hablar yo, que es el de la producción. Tenemos un esquema mundial de producción que no solo es poco sostenible medioambientalmente, porque supone grandes traslados de grandes cantidades de productos intercontinentales o bien a través del transporte marítimo, a través de grandes barcos con miles de contenedores o bien a través del transporte aéreo. Movimientos muy contaminantes y que no solo tienen el problema medioambiental porque son muy contaminantes, sino que además reciben, bueno, está sonando el teléfono, pero ahora enseguida lo cogerán y no quiero pagar la cargación. Vale, perdonad, eh. Bueno, y además reciben grandes subvenciones de distintos estados, es decir, un transporte internacional muy subvencionado porque, por ejemplo, nosotros aquí con nuestros impuestos pagamos grandes aeropuertos, grandes puertos que en sus terminales de cargas, las grandes empresas que están trayendo esas grandes cantidades de producto aquí a nuestro país, pues están pagando solo los productos o están pagando solo, perdón, los costes variables, los costes de funcionamiento, pero no están pagando la inversión que se ha realizado para tener esas grandes infraestructuras. Por lo tanto, nosotros estamos subvencionando ese transporte poco ecológico. Y luego además un sistema de producción en el cual hay grandes empresas que producen grandes cantidades, suministran prácticamente a todo el mundo y en muy pocas empresas, muy localizados, muy lejos con este transporte, pero además que consiguen los salarios bajos por dos motivos, perdón, los salarios bajos, los costes bajos por dos motivos esenciales. El primer motivo es porque producen en sitios donde los salarios son muy bajos, están buscando lugares que no tienen por qué ser más productivos que los nuestros, sino que tienen unos salarios muy reducidos y al mismo tiempo están bajando el margen de beneficios porque tienen una gran cantidad, porque producen una gran cantidad de bienes. Esa gran cantidad les hace que consiguen que tengan altos beneficios aunque el margen de beneficios que tienen por cada unidad sea pequeño. Y claro, esto tiene unos problemas medioambientales, tiene unos problemas sociales por los bajos salarios, tiene unos problemas económicos porque son sólo una, dos, tres empresas, por lo tanto trabajan en régimen de monopolio o de oligopolio. Eso baja la competencia y dependemos de ellos, no somos nosotros los demandantes los que les hacemos producir lo que nosotros necesitamos, sino que son ellos al tener casi toda, toda o casi toda la oferta, los que nos ofrecen lo que quieren y lo que nos dan aquello que creen más conveniente, pero también tiene otros problemas que hemos visto, ¿no? O tiene otras cuestiones como es la falta de flexibilidad, ¿no? La falta de flexibilidad que hace que en un momento de emergencia sea difícil tener más de ese producto. Esto viene además ligado a una manera de producir que se llama Just-in-Time que hace que no tengan material almacenado, que no tengan stocks porque intentan producirlo directamente para el sitio que se va. En un momento que hay una emergencia hay muy poca flexibilidad. Hay muchos problemas y como hemos visto, para poder abastecernos de determinados productos que estaban muy lejos, hemos necesitado pagar cantidades millonarias a algunos intermediarios que además en ocasiones nos han engañado o no han traído el producto que sería bueno. Pues bien, a partir de esto, ¿qué futuro queremos construir? Pues parece que necesitaríamos un futuro en el que hubiera más empresas, más competencia y se hiciesen unas plantas de producción más pequeñas, de un tamaño no tan elevado, de un tamaño no tan elevado, pero que al mismo tiempo estuvieran cerca del lugar en el que se consume. Eso daría una flexibilidad mayor, daría una flexibilidad mayor a la producción. No es lo mismo tener que irse al otro lado del planeta que tener la planta de producción cercana, pongamos en orense, con lo cual nosotros podemos hablar con ellos, incrementan la producción, tenemos un contacto directo, nos vamos en menos, en un rato o en unas horas podemos estar allí, podemos estar hablando con la producción, cambiar, etcétera. Por lo tanto, ¿qué futuro queremos? Pues parece que un futuro en el que haya más empresas que produzcan cada uno de los bienes, empresas que no tienen por qué ser pequeñas, medianas, pero empresas medianas que estén cercanos, que estén cercanas al lugar en el que se consume y eso nos va a aportar una flexibilidad mayor, nos va a aportar una mayor sostenibilidad ecológica, no hace falta tantos viajes, nos va a ahorrar dinero, nos va a ahorrar dinero porque no necesitaremos unas infraestructuras tan grandes para subvencionar a aquellos que traen desde el otro lugar del mundo y nos va a permitir también incrementar el empleo, tener personas que están produciendo en nuestro país. Porque a pesar de la robotización, algunos nos dicen, bueno, pues no, aunque lo traigamos, como está todo tan robotizado, no vamos a tener ningún empleo. Pero a pesar de eso, siempre se necesitan personas en cualquier sistema de producción, ya sea para controlar los robots, ya sea para producirlos, ya sea para comercializarlo, llevarlo de un sitio a otro, transportarlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos un modelo que vamos a necesitar, un modelo que vamos a necesitar, o que creemos que debe cambiar. Y esto sería bueno también para el medio ambiente, como os he comentado, y para otros aspectos. Otra de las cuestiones que hemos visto ha sido la necesidad de unas infraestructuras, o la necesidad de descentralizar la población, ¿no? Uno de los problemas, o donde se han dado mayores problemas en estos casos, son en las concentraciones mayores de población, ¿no? Madrid, Barcelona, la zona metropolitana de Madrid, y la zona metropolitana de Barcelona. Son los dos lugares en los que hemos tenido un problema mayor de contagio de esta enfermedad. Y hemos visto la necesidad también de extender la población, de tener la población en núcleos más extendidos a lo largo de la geografía española, que permite evitar esas aglomeraciones y todos los problemas de las economías de congestión, y los problemas que tiene la congestión de mucha gente en poco espacio. Pero para ello, evidentemente, necesitamos infraestructuras. Necesitamos que en esas zonas existan farmacias, existan bancos, exista una buena red de internet, que hemos visto tan necesaria en una situación como esta, y por lo tanto, tendremos que apostar también por la descentralización, por la potenciación de aquellas zonas que ahora están vacías o semivacías. E insisto, esto se hace consiguiendo infraestructuras, facilitando la vida en estos lugares a partir de los servicios básicos, que son imprescindibles para tener un pequeño núcleo de población que pueda realizar unas labores o que pueda tener una estructura económica que genere empleos y que genere puestos para vivir. Pues bien, podría haber hablado de muchas más cosas, pero ya llevo 16-17 minutos, creo que con esto es suficiente. El año que viene, cuando nos veamos, y espero que sea lo antes posible, espero que en septiembre podamos estar en las aulas, que sería lo mejor no sólo por el contacto personal, sino también porque querría decir que las cosas van mucho mejor, y podemos hablar de este y otros temas, de cómo o de qué futuro queremos construir, a partir de lo que hemos aprendido en toda esta situación excepcional que hemos vivido. Sólo desearos, bueno, pues que podáis disfrutar con vuestras familias este verano, que tengáis un buen verano, y que de verdad nos podamos ver en septiembre. Vale, gracias y chao.